El momento en que rija está probablemente definido por dos elementos, uno por la definición que haga Hacienda y le determina a la autoridad reguladora de los servicios públicos cuáles son específicamente los puntos que van a ser grabados y el tema de cuándo va a ingresar, que es un tema de alguna manera no complicado pero que requiere hacer algunos ajustes y es que de momento la fijación en las estaciones de servicio tiene que ser primero autorizada por la RECEP y segundo es un elemento de reflejar en el componente del precio cuál va a ser ese impuesto. Eso requiere ajustes que tienen que realizarse específicamente en los programas de facturación. Estamos conversando ya con los facturadores para que nos definan cuál va a ser la fecha más próxima y probablemente Hacienda tendrá que considerar que hay unos ajustes que deben de ejecutarse en razón de estos retrasos que hemos cumplido.